El Banco Central de Nicaragua informa que el Consejo Directivo de la institución decidió mantener la tasa de referencia monetaria en 7%. De igual forma, el BCN resolvió mantener las tasas de las ventanillas de reportos monetarios y depósitos monetarios, ambas al plazo de un día para operaciones monetarias en Córdobas sin mantenimiento de valor, en 8.25% y 5.75% respectivamente. Asimismo, mantuvo estable las tasas de interés de operaciones monetarias conexas, como la de ventanilla de reportos monetarios en Córdobas a 7 días. Las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en Córdobas a plazo de 7, 14 y 30 días y las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en dólares a plazos de 1, 7, 14 y 30 días. La tasa de referencia monetaria es la tasa de interés que utiliza el Banco Central de Nicaragua como referencia para señalizar el costo en Córdobas de las operaciones monetarias de liquidez a un día de plazo. La tasa de referencia monetaria se establece en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del BCN de propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, así como para apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera. Para Noticias 12, Luisa Centeno.